He extraído de Poetos Duetos, Cubata de verano, Jesús García Rodríguez y Miguel de Asén. He extraído de Poetos Duetos. Cubata de verano, dos dedos con cuatro hielos, espero no caerme por los suelos. No me lo pongas muy cargado, que hay controles de cuidado. Aquí parece que ponen garrafón, que Dios me libre de una intoxicación. Pediré escocés a ver qué pasa, pero es de Vallecas, Vallahuasa. El hígado saca la bandera blanca, parece que voy a irme por el anca. Voy rápidamente al excusado, echo una vomitona en cualquier lado. Tenía que haberme ido a cenar. Esta noche ni con el loro voy a ligar. Si me hubiese pedido una triple horchata, me hubiese salido hasta más barata. Ahora todo el mundo me da vueltas y tengo las tripas bastante sueltas. A partir de ahora me hago astemio y dejo de ser un vago bohemio.